Radio Polonial, Chiclayo, Gonzalo Y esto Para todas las sirenitas, encantadores Para mi amigo Denny Pérez Y esto Bailando, bailando, Gonzalo, mi gente Recibió a Calo Beto, Gonzalo, Gonzalo Y esto ¡Calo Beto! Sirenita, sirenita, sirenita encantadora Sirenita, sirenita, sirenita encantadora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Quiero verte, sirenita, en tus bolas navegando Quiero verte, sirenita, en tus bolas navegando Si no vienes, sirenita, yo te seguiré esperando Si no vienes, sirenita, yo te seguiré esperando Para la reina del queso Para Giovanni Cerrillo Oye, gato Salud, para Giovanni Cerrillo Salud, Cristian Salud, Cristian Y nos vamos a ver la cosa Giovanni Cerrillo Sirenita, sirenita, sirenita encantadora Sirenita, sirenita, sirenita encantadora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Quiero verte, sirenita, en tus bolas navegando Quiero verte, sirenita, en tus bolas navegando Si no vienes, sirenita, yo te seguiré esperando Si no vienes, sirenita, yo te seguiré esperando Yo quería vivir, sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, hay que todo el quesito yo Yo quería vivir, sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, hay que todo el quesito yo Yo quería mi sirenita, pero el mazo me devolvió Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que siento yo Yo quería mi sirenita, pero el mazo me devolvió Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que siento yo Roger Cúñez, la gente chota, Roger Cúñez Arriba las manos y las manos arriba, ay, ay, los manos arriba, ay, ay, los manos arriba Arriba las manos arriba, ay, los 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 manos arriba, ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Para Dennis Pérez! ¡Eso! ¡Den, ven, ven! ¡A todos los cerveceros! ¡A todos los cervecitos! 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 Tomando, bailando, con picholito, cantamarequino Tomando, bailando, con picholito, cantamarequino Tomando, bailando, bailando, con picholito, cantamarequino No quiero bailar, no hay ganas de estar ya no me hace ver ¡Qué rico! Vamos a bailar, vamos a alucinar con mi hermana, todas las vas a batear ¿Cómo? Voy de baquín, voy de baquín, voy de baquín, de tus santañas no te me olvidas ¿Cómo dices? Vamos a bailar, vamos a alucinar con mi hermana, todas las vas a batear Voy de baquín, voy de baquín, de tus santañas no te me olvidas Vamos a bailar, no nos va a gustar Con hermanas largas, no estás a bailar Muévete a bailar, de tus chantanitas no tienes que olvidar Vamos a bailar, no nos va a gustar Con hermanas largas, no estás a bailar Muévete pa' aquí, muévete pa' allá De tus chantanitas no tienes que olvidar ¡Eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oye, Cristian! ¡Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Buenas hermanas largas! ¡Eso! ¡Richiray! ¡Para Filmer Núñez! Ahí está Filmer, ¿ah? ¡Vadería de Dipán! Ahí está mi amigo, ¿ah? ¡Vadería de Peque! ¡Vadería! ¡Gracias, gracias! ¡Levanten la mano de la gente de Cajamarca! ¡La mano salía! ¡Dónde están los chocados! ¡La mano de Lía! ¡La gente de Juegos! ¡La gente de Gustervo! ¡Ruchero! ¡La gente más alegre! ¡Cajamarca! ¡Y también los de Chocas! ¡Y todos juntos! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Es el néctar de tus labios! ¡Es el néctar de tus labios! ¡Es el néctar de tus labios! Los que a mí me vuelven loco, los que a mí me vuelven loco Bésame ahora de nuevo, bésame ahora de nuevo Tu fragancia dura poco, tu fragancia dura poco Tus labios junto a los míos, tus labios junto a los míos Qué bonito te acompaña, qué bonito te acompaña Tú me besas y yo te beso, tú me besas y yo te beso Cuando ya me voy de extraña, cuando ya me voy de extraña Es el néctar de tus labios, es el néctar de tus labios Los que a mí me vuelven loco, los que a mí me vuelven loco Bésame ahora de nuevo, bésame ahora de nuevo Tu fragancia dura poco, tu fragancia dura poco Tus labios junto a los míos, tus labios junto a los míos Qué bonito te acompaña, qué bonito te acompaña Tú me besas y yo te beso, tú me besas y yo te beso Cuando ya me voy de extraña, cuando ya me voy de extraña La mañana está de fiesta, que dije no pasaré Oye lindo muchachito, contigo me casaré La mañana está de fiesta, que dije no pasaré Oye lindo muchachito, contigo me casaré La mañana está de fiesta, que dije no pasaré Oye lindo muchachito, contigo me casaré La mañana está de fiesta, que dije no pasaré Oye lindo muchachito, contigo me casaré Y eso Para el gran amigo David Pérez La pizzería Centurión Oye Meli, para la gente de Coyomapa De la foto Radio Perunión, frecuencia profesional Música Los pasitos que suelen, que suelen Música 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 Arriba los seranos, los serbeceros Música Radio Florianes Música 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 Saludos por aquí, pero un abrazo para mis amigos Música 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 Música